En la quinta glaciación, seres de otra dimensión, nos han invadido. Encerrados en el hielo, en burbujas de aluminio nos defendemos. En la quinta glaciación, escuchamos los rugidos de monstruos prehistóricos. No nos queda solución, hay que huir de este planeta en una gran nave. En la quinta glaciación, en la quinta glaciación. Alejados de la tierra, en una inmensa nevera, hibernados. Esperando la señal, de que hemos encontrado un nuevo hogar. En la quinta glaciación, en la quinta glaciación. En la quinta glaciación, en la quinta glaciación. En la quinta glaciación. Gracias por ver el video.